Bienvenidos amigos del canal. Bueno, voy a explicar el tema de las cuatro demandas que le interpuso Rocío Carrasco a Raquel Mosquera y el por qué de que las esté ganando Raquel Mosquera y muy seguramente gane la totalidad de ellas. Raquel Mosquera en los últimos años ha tenido cuatro intervenciones, creo que las cuatro, en un sábado de luz y evidentemente pues hablando y defendiendo, digamos, su parte, su verdad sobre Rocío Carrasco, los malos gestos, las malas opiniones que tuvo con ella, estando su padre en vida y encima además siempre aclarando que ella siempre ha intentado tender la mano a Rocío Carrasco y fue ella la que siempre le ha hecho de menos. Bueno, cositas que más o menos podemos llegar a creer evidentemente viendo la actitud de la hija de Rocío Jurado. Bueno, dicho esto, esas cuatro intervenciones acabaron en cuatro demandas. Estas cuatro demandas, dos de ellas fueron desestimadas en su momento, pero es que las otras dos que quedan pendientes podrían quedar también desestimadas ya que dos de esas demandas eran por derecho a la intromisión y a la intimidad. Pero claro, deja de ser intimidad cuando en la docuserie tú ya lo cuentas como persona pública. Me refiero a Rocío Carrasco, que al contar esas intimidades que sufrió en aquel momento ya no le vale delante del juez decir que es derecho a la intimidad, ya que tú misma eres la que ha expuesto esas situaciones con Raquel Mosquera. Una torpeza por tu parte. Si cuentas eso, que se supone que es íntimo y tú eres la primera que estás haciendo una docuserie de 13 o 14 capítulos, evidentemente, anónima, anónima, no eres, ¿no? Derecho a la intimidad, cuando estás contando tus intimidades, pues ahí no le veo, ¿no? Derecho al honor, podríamos verlo, pero de todos modos, derecho a la intimidad, ahí no creo que vaya bien encaminada. Así que nada, varapalo judicial para Rocío Carrasco por parte de Raquel Mosquera y nada, seguiremos informando, me gustaría saber vuestras opiniones. Así que nada, la cajita de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.